Continuamos aquí en este tiempo de Moen al Día, los próximos minutos lo vamos a dedicar a hablar de deportes. Hoy estamos en Patalavaca, concretamente en las instalaciones de un lugar privilegiado como es este Kai Club que se encuentra, vuelvo a repetir, en la playa de Patalavaca. Lo hacemos porque el siguiente evento deportivo que tenemos a nivel municipal es el que se desarrolla desde este punto, en concreto con llegada a la zona alta de Cortadores. Se trata de la cronoescalada Kai Club, subida a Cortadores en la cuarta edición, aunque la segunda que va a salir concretamente de esta zona. Para hablar de la prueba, de todos los detalles, saludamos por un lado al hombre de Costa Biker, Cristian Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas Alejandro. Y por otro lado al concejal de deportes del Ayuntamiento de Moal, Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días Alejandro, buenos días a todos. Bueno, llegó el otoño, yo creo que no. De momento estamos en un verano interminable, ¿no? Vaya día que hemos cogido aquí, menos mal que en este caso nos han puesto una pequeña sombrilla porque si no sería imposible estar hoy aquí al aire libre. Sí, la verdad es que tenemos una semana bastante calurosa, pero bueno, es lo que toca, es lo que nos da esta isla y el buen tiempo que siempre tenemos. Algunas veces aprieta más el calor o la humedad, pero lo pasamos bien refrescándonos aquí en esta playa maravillosa o en esta piscina. Y bueno, es así. Hoy vamos a centrarnos en lo que no creemos, en principio, que no va a ser ese excesivo calor, es para la prueba, que la tenemos este próximo sábado. Decía yo, Cristian, cuarta edición, aunque es la segunda que tiene el patrocinio de CAI Club. Sí, así es, el segundo año que estamos aquí en el CAI, en este espléndido y maravilloso lugar, donde ellos apuestan fuerte por eventos deportivos, en este caso apuestan por nosotros. Y nosotros muy agradecidos a ellos en que vuelvan a repetir un año más aquí la prueba y encantados de que llegue el día y que todo salga como siempre ha salido, con un éxito terrible. Y que sea el agrado de todo el mundo. Luis, encaramos el tramo final del año, este 2019, al que le quedan ya tres meses, último tramo. Y el mes de octubre siempre se ha iniciado con esta prueba, desde hace cuatro años. Y bueno, una alegría que se siga repitiendo este tipo de eventos. Sí, y prueba de ello, el que se repite de forma continua, pues es digno de admirar y agradecer. Y en este caso, trasladar la enhorabuena al Club Deportivo Fermarín y a su sección Costa Biker, que la verdad que tienen un pedazo de equipo, que no solo montan esta prueba, sino también la habitual en el mes de febrero con el Open Mountain Bike de Arinegui. Y darle la enhorabuena porque el hecho de que se repita y estemos celebrando este próximo fin de semana, la cuarta edición, es síntoma de buen trabajo, de buen hacer. Y de que el equipo de Costa Biker, que en este caso dirige Cristian, pues sigue teniendo ganas, energía, de seguir trayendo lo mejor del mountain bike a este rinconcito de la isla, como es nuestro municipio de Moa. Bueno, hablaba Cristian antes de empezar la entrevista de la suerte de que en este caso el ayuntamiento siga apoyando este tipo de pruebas y de que sigamos incluso, porque hemos conocido recientemente, que se siguen metiendo pruebas también y que formarán parte seguramente de ese calendario de cara al próximo 2020. En este caso, pues a ustedes no les queda otra que estar ahí, siempre detrás de las organizaciones. Hombre, es importante siempre tener un calendario anual que siempre presentamos o en el mes de diciembre o en enero. La verdad, sobre todo para nosotros también, de forma interna, poder planificarnos y programar todas las actividades junto con los promotores, en este caso un privado o un club, como es en el caso de la crono escalada. Y no nos queda otra, pues sí, de ayudar, de ir de la mano con los eventos para que el deporte pueda seguir creciendo en nuestro municipio. Sí, es cierto que también lo hacemos para aquellas personas, aquellos promotores que durante el año se acercan a presentarnos sus pruebas deportivas, pues decirles que tendremos que estudiarlo y prepararlo para otro año, porque no podemos acoger a todo el mundo que quiera celebrar eventos en MOA. Así es. Pero sí es cierto que es nuestra responsabilidad ayudar a los promotores. Además, creo que estamos obligados a hacerlo porque tenemos la suerte de contar con muchos clubes, muchas asociaciones, que por su buen hacer y el buen trabajo que realizan, han puesto también muy alto el deporte en MOA, no solamente la concejalía, sino el enorme trabajo que hacen los promotores de otras pruebas deportivas del municipio. Vamos con los detalles, Cristian, esto te toca a ti, unas inscripciones que tenemos abiertas hasta este miércoles 2 de octubre, en la noche, deseando que la gente se anime. Decías tú que por ahí parece que la gente quiere pruebas, pero luego no se animan del todo a participar o hay que animarlos, a que este tipo de pruebas las apoyen también participando en ellas. Así es. Nosotros, desde nuestro club y representando a la federación también, decimos a todas las personas, a todo el mundo que se anime a que participen en pruebas, que se federen, que es un seguro para ellos, para estar cubiertos en todo tipo de pruebas y cuando no hay pruebas también. Y sí, la verdad que estamos ansiosos a celebrar la prueba, a que cada año intentar que participen más, que ese es el objetivo, que cada año intentemos acoger a más gente, que sea pues el evento más grande, aún si cabe en cuanto a expansión de que llegan más personas, ¿no? Y ese es el trabajo que cada año intentamos hacer, intentamos mejorar y en ello estamos. La prueba vuelve a ser valedera dentro de esta competición aquí en Gran Canaria, aunque hemos tenido un poco de mala suerte con esto de los incendios y demás, nos confirmamos que una de las pruebas no pudo celebrarse. Así es, es una modalidad, como bien decimos, de crono escalada y, pues bueno, no tantas pruebas como de otras modalidades y, desgraciadamente, pues se han venido abajo varias pruebas y no sabemos si se va a disputar alguna que otra, pero bueno, animamos tanto a Club como a otras personas a que, pues se animen a hacer este tipo de pruebas que son muy llamativas y la de nosotros, pues aún si cabe más, que es la única nocturna que hay y eso hay que destacar también, que es la única crono escalada nocturna y en un maravilloso lugar y que es algo que, bueno, que hay que experimentar alguna que otra vez y disfrutar. A las siete y media tomará la salida el primer corredor desde aquí. Para aquellos que todavía no conozcan la prueba, coméntales un poco cuál es el desarrollo de la misma y dónde es el punto de llegar. Sí, bueno, las salidas aquí en el CAI Club a las siete y media y, bueno, todo es en ascenso hacia Cortadores, primero, pues saliendo de aquí, de este pequeño tramo de asfalto, cogemos lo que es el fondo del barranco por un sendero que después nos deriva la pista de tierra dirección a Cortadores y hay que destacar que este año, pues tenemos también un premio importante en los primeros dos kilómetros para aquellas personas que a lo mejor no tienen esa opción de ganar en los doce kilómetros finales, poder apretar en los primeros dos kilómetros y a lo mejor se lleva el premio, quién sabe, ¿no? Pues mira, es un atractivo. Es un atractivo más, una opción que le hemos creado a la crono para también tener ese aliciente y poder darle la oportunidad a otras personas que, como bien dije antes, pues no tienen la oportunidad de ganar, pero sí a lo mejor en esos dos kilómetros, pues se exprime un poco y a lo mejor quién sabe y se lleva el premio. Una vez más, yo creo que lo hablábamos ya de esta empresa que te apoya, si algo también tienen las pruebas que se desarrollan en el municipio de Moa es el trato al corredor, en este caso al participante, van a poder disfrutar, aparte del evento en sí, de todo lo que ustedes le van a ofrecer. Exactamente, nosotros siempre damos lo más que tenemos al corredor, siempre lo intentamos mimar lo máximo posible. En este caso, pues lo hacemos aquí en el CAI, donde van a disfrutar de un refrigerio antes del evento y también por parte de aquí, del restaurante Montsemar, dentro del CAI, donde les van a ofrecer después del evento, pues ese bocadillo tan popular que hacemos en la crono escalada de patas y un refrigerio también para que, bueno, reponga energía y siempre es un placer contar con estas empresas y con todas las demás que colaboran con nosotros, donde siempre, eso, le damos ese puntito más de calidad al evento y intentamos siempre, siempre mirar al corredor por arriba de todo. ¿Algo que quieras destacar? ¿Algo que se nos haya que opinar? Bueno, destacar que tanto a corredores, como bien dije antes, animar a participar, pues a todo el público, a toda la gente que quiera ver un espectáculo de competición al más puro estilo profesional, pues aquí estaremos el sábado día 5 a las 7 y media de la tarde, que necesitamos mucho público para que los corredores salgan con bastante energía hacia la montaña de aquí, de Arguiriní, y eso, les esperamos a todos y que vengan a apoyarnos en este maravilloso evento. Pues Luis, tú seguro que no te lo vas a perder, nada, simplemente un detalle, siempre comentamos aquí, esta zona se verá afectada, pero muy poquito en cuanto al sábado, prácticamente anecdótico, vamos. La Oficina de Seguridad y Prevención se dispondrán a esta semana, mañana como muy tarde, a señalizar a partir de qué hora, pues los vehículos de la zona del aparcamiento de Patalavaca deben dejar toda esa zona despejada para evitar que en su salida interrumpa lo que es el circuito de la salida y nada, por mi parte agradecer, como no, pues al Kite Club también el apoyo a este evento y al resto de empresas también que colaboran con el mismo para que pueda salir adelante. Pues Cristian, Luis, muchísimas gracias, suerte Cristian, suerte para toda la organización y que el evento se pueda seguir repitiendo en el futuro y que pueda crecer, que de eso también se trata, nada, que se lo pasen bien, trabajando, que también se disfruten. Gracias a ustedes por siempre estar ahí apoyando el deporte y retransmitir todo lo que pueden de los eventos y es un placer para nosotros. Gracias a los dos. Bueno, nosotros vamos a continuar adelante aquí en nuestro programa semanal con otros temas a la vuelta de la pausa.